¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí fallo mucho y ya más adelante acabo la partida ¡Fue una remontada épica! Aquí por ejemplo aquí estamos con el sniper y aquí tengo uno de atrás Ese turno no hubiera estado sabroso pero ¡Ah no! ¡Lo fallo! ¡Bravo! ¡Una porra! ¡Bravo! Aquí mato a este, aquí veo a este ¡Pum! ¡Pum! ¡Bitch! ¡Get off the way! Aquí veo a este, lo escucho y me volteo y... ¡Sabes! Ese fue ese es un bug Desde arriba y ese ya estaba abajo y lo maté Luego aquí le doy la vuelta y ahorita me van a matar Porque yo lo suan ¡Ya lo todo tonto! ¡Bravo! Y aquí está por acabar la partida Aquí lo encuentro, aquí le doy uno Cae y ¡Pum! ¡Adiós! Y pues hasta aquí la partida Así que gracias, si estás viendo el video Gracias por verlo y hasta la próxima ¡Adiós!